Se estrenó en Netflix la serie sobre Fito Páez, está todo el mundo hablando de su vida, sus romances, sus canciones, su dico, pero nadie te está hablando de los libros que inspiraron a Fito Páez. Por eso en este video del castillo te vamos a recomendar 5 libros que inspiraron canciones de Fito Páez. Así nomás, así, ya que estás ahí como loco, con todo lo que tiene que ver con Fito Páez, ya que está, anda y te vas a leer estos 5 libros que te vamos a mostrar, que a partir de esto él hizo canciones. Entonces, me presento, yo soy Franco Fernández, esto es el castillo de los libros, acá vas a encontrar libros, literatura, lecturas, todo lo que tenga que ver con ese universo, para vos, presentado. Y arrancamos ya. ¿Conocías el tema Polaroid de locura ordinaria? Ese que dice, bajó por el callejón en donde estaba él, después vomitó ese rombo. Bueno, esa canción está inspirada en un cuento, y el cuento se llama La chica más guapa del pueblo, La chica más guapa de la ciudad, y es de Charles Bukowski, que tengo dos libros para recomendarte, uno de cuentos y uno de poesías y cartas. Vamos con el primero, que es donde está este cuento, te vuelvo a repetir el nombre acá, mirá, Charles Bukowski, así se llama Carlos Bukowski. Este escritor norteamericano tiene mucho que ver con Fito Páez. Fito Páez lo leyó en una época muy turbulenta, que es un poco lo que se retrata en la serie, esos años de locura, lujuria, extrema, drogadicción, bares, prostitutas, jeringas, inyecciones, gilets, todo eso, bueno, es el mundo que retrata Bukowski, y es el mundo en el cual cuando lo leía Fito Páez se veía reflejado. Bueno, la cuestión es que un día lee el cuento La chica más guapa del mundo, y se levanta, dice que lo lee, creo que lo lee en la playa, algo así, comenta él, y se va a hablar con Fabiana Cantillo y le dice, tengo un tema en la cabeza, lo tengo que hacer. Y el tipo empieza a cantar la letra, y Fabiana Cantillo lo escucha y le dice, no, Fito, es un temaazo, ¿cómo inventaste esa letra? Es de un cuento de Bukowski. El cuento es tremendo, el cuento es tremendo. El cuento es la chica más linda del mundo, o sea, del pueblo, así se llama, la chica más linda del pueblo. Ella es la menor de cinco hermanas, su madre murió, su padre cuando su madre muere se va, y ellas son primeros adoptadas por un tío que las deja en un convento. Y poco a poco, a medida que van creciendo, todas las hermanas se van yendo, y ella es la última en irse del convento. Cuando sale de ese convento, ya con 18 años, empieza una vida de bares, de noche, de excesos, y es la chica más linda de todas. Entonces, todas las personas que la ven, absolutamente enamoradas quedan al verla. Va una noche a dar un bar y se encuentra con el narrador de este cuento, que queda completamente enloquecido, enamorado, y es la primer persona que se fija un poco más en la belleza. Le invita a su casa, cuando están en la casa, ella piensa que va a querer tener relaciones, sin embargo, le dice, ¿querés tener sexo ahora o mañana a la mañana? Y ella le dice que a la mañana, y es la primera vez que le pasa, y empiezan una relación, pero claro, ella viene con muchos traumas, viene con muchas herencias, cargas emocionales, lo cual la hace tomar decisiones muy extremas, que es un poco lo que refleja esa canción. Así que, si tenés ganas de leer un buen cuento, ya, te lo tengo recomendado, vos que deuda de Fitopá y todo eso, anda a leer La Chica Más Guapa del Mundo, que está escrito por Charles Bukowski. Y ya que estás ahí, te lo dejo acá abajo en la descripción. Acá abajo te dejo un link para que vayas a leerlo. Y ya que andás por ahí abajo, deja un comentario, macho. Dale. Decís, al fin un booktuber, un tipo que hable de libros que nos interesan, porque cualquiera se mira la serie, cualquiera te escucha un disco, para leer un libro, vos, ya que estás ahí, dejanos un comentario, porque queremos hacer un video que se llame Los 5 libros que no leyó Fitopáez. Porque está todo el mundo hablando de Fitopáez. Entonces, ya te vamos a hablar de los 5 libros que leyó. Si tenés ganas de que te hablemos de los 5 libros que no leyó Fitopáez, ponelo acá abajo. Y suscribite, hermano, dale. Eche las platas, suscribite, es gratis. Lo único que te vas a tener gratis en la vida es suscribirte a este castillo, y estás ahí, y no te suscribís. Te recomiendo otro, de Charles Bukowski. Esto es cartas, poemas, y más. Porque los poemas de Charles Bukowski son como historias. Cada vez que vos leas un poema de este tipo, es como si estuvieras leyendo una historia. Es como si estuvieras leyendo un cuento, pero en versos. Por eso es tan interesante buscar, y sobre todo esto que tiene la versión original en inglés, y al lado la traducción. Por ejemplo, tenemos uno que se llama El Asesino. Fue uno de esos días. Me dijo, había tenido una pelea con mi esposa. Una mala. Quería salir de ahí, así que salté al auto, salí del garage, marché atrás, y pisé al gato. Lo oí gritar, y cuando bajé, estaba ahí tirado, con las tripas, saliéndole por la boca. Pero todavía estaba vivo, mirándome. Mi esposa corrió, me gritó, Mataste al gato, mataste al gato. No, le grité, todavía está vivo. Bueno, ¿ves ese mundo de locura? Son los poemas de Bukowski. Te leíaste un poema. ¿Qué más querés? Si no te suscribís, es porque, no sé, ya tenés algo en contra del castillo. Seguimos con más recomendaciones. Vamos con estos dos libros. Hace poco, en los últimos años, Fito Páez editó un álbum doble llamado Futurología Arlt. Arlt es el apellido de este escritor llamado Roberto Arlt. Roberto Arlt escribió hace prácticamente casi 100 años. En el año 1929 se publicó Los Siete Locos. Una de las novelas, pero pilares en la literatura argentina, junto con el nombre de Roberto Arlt. Según Fito Páez, Roberto Arlt fue un rockero. Un rockero del siglo XX, de principios del siglo XX. Las historias de Roberto Arlt transcurren en los arrabales. Son historias que transcurren en los barrios marginales. Personajes picantes, personajes con unas vidas turbulentas. Algunos criminales, algunos malandras, ladroncillos, rufianes. Vas a encontrar todo el mundo marginal de hace un siglo atrás, retratado en las páginas de Roberto Arlt. Que en un momento escribe esta novela, que es impresionante. Te la dejo por acá arriba, mira, por acá arriba te dejo un video, donde hablamos de cómo leer a Roberto Arlt. Porque si te interesa Fito Páez, te tiene que gustar Roberto Arlt. Es así. Estuvo 20 años haciendo ese disco Fito Páez. 20 años haciendo un disco estuvo. Le llevó a componer un disco en homenaje a este tipo. Nosotros hicimos un video sobre cómo leerlo, en qué orden, qué libros te conviene empezar, por cuáles te conviene seguir, cuáles son los decuentos, cuáles son los ensayos, cuáles son... Bueno, todo. Acá arriba te lo dejamos. Pero te voy a hablar de Los Siete Locos, que es como la gran obra. O sea, Los Siete Locos vendría a ser el equivalente a El Amor Después del Amor de Fito Páez. O sea, es la bomba. Es el gran libro de Roberto Arlt que trata que su protagonista es Remo Ardozain. Una persona con severos problemas mentales y sobre todo económicos que en un momento se mete en una organización secreta integrada por siete personas, los siete locos, que están buscando un nuevo orden social a través de una revolución violenta. Se reúnen, son comandados y dirigidos por un personaje llamado el astrólogo, uno de los mejores personajes que te vas a encontrar en la historia de la literatura universal. Un tipo con un vuelo y una capacidad de... Hoy en día diríamos de lavado de cerebro, capacidad de convencimiento, pero a todas luces a gente que está verdaderamente en un momento atravesando un momento de salud mental muy frágil, por no decir completamente deteriorado. Estos tipos se reúnen secretamente, fantasean una revolución, la planifican. Es financiada por una red de prostíbulos ilegales que van aportando. Entonces vos, a partir de esta historia que es terrible, te vas haciendo la idea de lo que era el Buenos Aires de esa época, el Buenos Aires marginal, lo que yo te decía. Estos personajes que iban por los márgenes, no eran las clases dirigentes, ni los acomodados, ni los ricos, sino más bien las clases bajas, las clases que iban por ese caminito al costado del mundo. Está Los Siete Locos, que tiene una forma de escritura muy particular, que era la de Roberto Barr, con muchos monólogos internos, con lo que ellos iban pensando, y que, no contento con esto, fue su segunda parte, en Los Lanzallamas. O sea, el final de la novela es una biología, son dos tomos, Los Siete Locos y Los Lanzallamas. Yo recomiendo leer los dos. Para mí, no te alcanza con leer Los Siete Locos, tenés que seguir con el final Los Lanzallamas. Aunque bien, podés leerla a esta sola, no hay ningún tipo de problema, pero para mí, hay que leer los dos. Anda a ver, cuando termine esto, el video dedicado a los cuentos, cómo leer a Roberto Art, que acá, ya van nueve minutos de video, no leo comentarios. O sea, me parece que no les interesa acá el video de los libros que no leyó Fito Paez. Bueno, poneme, gracias Franco, loco, gracias por, porque, traer este video, que, que, que no sé, porque a nosotros, que vos hagas comentarios, nos ayuda. Entonces, dale, ayudanos con un comentario. Qué loco que está acá. Vos encontraste este canal recién y decís, ¿qué le pasa a este, que está tan, tan emocionado? Bueno, es un estilo de hacer videos que hemos encontrado que, que nos entretenemos. Vamos con otro. Fito Paez tiene un disco llamado Naturaleza Sangre, que si te fijas, está dedicado a este señor, a Juan Gelman. Juan Gelman, en realidad, es una canción que se llama Naturaleza Sangre, dedicada a este tipo. Se la dedicó a él. ¿Quién es Juan Gelman? Juan Gelman fue un poeta periodista. Sobre todo, sus trabajos más memorables pasaron por la década del 60, la década del 70. Y nosotros vamos a rescatar su aspecto de poeta, de poesías, con dos libros, Interrupciones 1 e Interrupciones 2. Es un tipo que ha tenido una vida muy, muy, ¿cómo decirlo? Difícil, angustiante, complicada. Una de sus hijas está desaparecida por la dictadura cívico-militar argentina y que siempre encontró en su poesía un canal de expresión y un canal de poder expresar sus sentimientos, de cómo volcar su dolor, pero no desde un lado de la lástima ni de la compasión, no, sino desde el lado de la belleza y podés encontrar un montón de variedades porque son libros inmensos, la verdad que son libros inmensos para poder detenerte en otro tipo de poesía porque por ahí estás muy acostumbrado a lo que son las novelas, estás acostumbrado a lo que son los cuentos, bueno, te venimos a proponer otra cosa, a que si te interesa fitopés, explores en el mundo de la poesía a partir de este poeta. Nosotros acá te recomendamos dos que son de los más conocidos quizás interrupciones, donde vas a encontrar no solamente el vuelo y la belleza de la poesía, sino también una crítica social que es un poco lo que hace fitopés con sus canciones. Fitopés a lo largo de su discografía ha enumerado un montón de casos de injusticia, de denuncia, de crítica al sistema. eso es el que está acá seguramente es porque le gusta fitopés, ¿no? Entonces, seguramente va a encontrar en Juan Gelman una línea parecida a la cual expresa fitopés en sus letras. Ustedes saben, siempre le decimos cinco libros, pero cuando hacen la cuenta, porque acá estoy viendo, van a notar que es otra cosa. Ya se suscribieron, ya le dieron like, me parece que nadie le puso me gusta a este video. Un video que hicimos para vos, que te gusta fitopés y la música. A pedido, a pedido de ustedes, nos vemos la próxima amigas, amigos. Chao.